Gracias Carolina, gracias a los demás, gracias a Francis, a los muchachos que nos permiten a nosotros llegar hasta ustedes cada día a través de este programa de mañana. Miren, yo sé que Francis Rodríguez tiene preparado también el tema de la Junta, pero yo le voy a dar otro matiz al acontecimiento que ocurrió ayer en la tarde con la designación de los miembros de la Junta Central Electoral, la nueva Junta Central Electoral que tomará posesión, creo que el día 11, está programada la toma de posesión, la próxima semana. Yo quiero que, envía una foto ahí, a ver si la tienen, para mostrarle al público quiénes son exactamente, en una composición fotográfica, está Román, está Echamiriza, está Dolores Fernández, está Rafael Vallejo y está la otra señora Lorenzo, apellido Lorenzo. Es un nombre, yo te voy a dar el nombre. Bien, bien, ok. ¿Qué significa para, ok, ahí está, la señora de arriba, la señora de los lentes, no es Dolores, porque parece que hubo un error en la composición que hizo el listín diario de los miembros actuales de la Junta. La señora de arriba es la sustituta de Román Jaques como presidente de la Junta en caso de una eventualidad. Y parece ser que tiene un nombre parecido o algo, algo provocó la confusión y pusieron una foto de la señora y no la foto que va, que es la verdadera foto de Dolores Fernández. Nosotros ya la habíamos puesto en un momento para que la gente viera el error que se había cometido. Bueno, el hecho de esta Junta, independientemente de la condición de independientes que tengan o de independencia que tengan, independientemente de todo lo que se quiera ver, tiene una connotación que es bueno dejar clara y que es bueno analizar aquí. Y es el hecho de que esta Junta Central Electoral, su designación de alguna manera lanza una serie de connotaciones a la política nacional. El panorama político de alguna manera se recompone, se mueve, rejuega, con la designación de esta Junta. ¿Por qué? Ese es un punto claro. ¿Por qué? Porque hubo necesidad de manejar acuerdos y compromisos para llegar a eso. El hecho de que la fuerza del pueblo que vino jugando un ajedrez por los bajos, calladitos, con mucha inteligencia. Que se oye como si fuera de mal agüero. Calladitos, calladitos, tranquilos, tácticamente, sí, jugó un ajedrez, logró una mayoría que luego, la discusión de esa mayoría de senadores no era si yo era la primera fuerza o la segunda fuerza. Realmente la idea era que pasara esto que pasó. Tener un voz y voto. Exactamente. ¿Qué pasa? Bueno, se nota que hay una especie de punto de encuentro, que hay una puerta de entrada y salida del PRM con la fuerza del pueblo. O sea, la fuerza del pueblo y el PRM tienen acceso unos a otros. Y eso es lo que muestra esto que pasó acá. ¿Qué pasa? Que la no designación de Eddie Olivares, vamos a ver lo que él va a decir hoy a las 11 con la rueda de prensa que acaba de convocar y que nosotros presentamos acá con un tuit que trajo Carolina Medina. La rueda de prensa que él va a presentar, habrá que ver qué es lo que él va a decir. Pero definitivamente se crea un panorama porque Danilo Medina y Hipólito Mejía son dos individuos que tienen también una puerta por la que se comunican. Uno entra y el otro sale y viceversa. Lo que quiere decir que el panorama político se recompone o se define un tanto con esta junta. Luis Abinader, Leónel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina. ¿Por qué? Bueno, porque lo que va a pasar ahora a partir de este momento es que el PLD va a notar que real y efectivamente salir de Leónel Fernández no fue la mejor decisión. Y prueba de ello es los acontecimientos que se han venido produciendo después de la salida de Leónel del PLD. Forma un partido, un partido que queda en un tercer lugar de la manera como ustedes vieron las elecciones. Al final de las elecciones los que ganaron en el PLD algunas curules se van para la fuerza del pueblo. O sea, se está convirtiendo en una entidad política que poco a poco va desplazando al PLD como organización política. ¿Y qué va a pasar? Bueno, hasta ahora, hasta este momento, porque los análisis hay que hacerlo en un momento. Las circunstancias políticas pueden cambiar en poco tiempo. Y entonces, lo que yo diga hoy, probablemente mañana ya no tenga efectividad por algún cambio que se haya producido, como el hecho de esta Junta implica un enfrentamiento frontal entre dos aliados y dos aliados, aparentemente, ¿verdad? Aunque el PRM tiene por obligación como partido de gobierno... Repíteme eso. Dos. Dos aliados y dos aliados. Muy bien. Interesante. Sí, sí. Aunque hay una cosa y es que... Te refiere a los aliados entre Hipólito y Danilo y entre Abinader y Leónel. Sí, aunque Abinader tiene que hilar fino con Leónel Fernández por lo siguiente. Leónel Fernández aspira a que en el 24 sea el presidente. Es muy probable que el actual presidente... Gracias, Fela. Es muy probable que el actual presidente quisiera quedarse en algún momento, le nazca el gusanillo de la reelección. ¿O el PRM prepare un delfín del presidente para que sea candidato y pueda mantener el PRM en el poder? No, yo pienso que él se... quizá lo más indicado es que él se presente. ¿Y el delfín? ¿Está ahí nadando? Bueno, está bien. ¿De Hipólito? Sí, 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 también. ¿Y de Lobichini? Exactamente. ¿Y es el actual ministro de Turismo? Sí, sí, es así. ¿David Collado? Es así. Lo que quiere decir que aquí tendremos ese panorama político. Por eso ustedes verán en lo sucesivo una serie de acontecimientos que hay que verificar para entonces determinar de dónde viene, de qué litoral viene. A mí me parece que quien no se va a meter en ese pleito así de lleno, no se va a identificar abiertamente, es precisamente el ministro. Me parece que el ministro es más inteligente que eso. Bueno, él ha intentado manejar su imagen y figura desde siempre, pero los que lo impulsan no son muy prudentes. Los que los impulsan lo llevan al terreno de una promoción como la que surgió a partir de que él fue designado, aún no siendo juramentado. ya existía una campaña publicitaria resaltando las condiciones de David Collado y ahora no tenía razón para no hacerlo bien como lo hizo en el... Así fue que se presentó. Y de ahí ellos suspendieron, sí, porque no podían seguirle haciendo sombra al que iba a acceder al poder, al que iba a ascender al poder, que era Luis Abinader. Y ahí fue que parece que los asesores lo frenaron, pero nada de prudencia en el grupo. Yo creo que no es de él propio, sino de quien los impulsa. Ya, pero bueno, yo pienso que él tiene la suficiente inteligencia para poder lidiar incluso... Confiando en eso que yo digo, esto que dije, en que tenga la inteligencia y se... Incluso para lidiar con el grupo que tiene detrás. Incluso para lidiar con el grupo que... Exactamente. Por lo que podríamos estar viendo una lucha entre tres. ¿Verdad? Dos aliados más de este lado, Collado, que se queda... No puede entrar en ese pleito. No, no puede entrar en ese pleito, se queda a la expectativa esperando lo que le depara el destino. Por eso yo digo, los acontecimientos políticos hay que verlos, hay que verlos... En este momento, en este momento, ese es el panorama. Y eso es lo que se verá. Ustedes verán que a partir de ahora, todo lo que se mueva en la política va a tener que ver con los dos litorales que yo he definido. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, hay mucha gente abogando porque la fuerza del pueblo abandone la actitud un tanto caudillesca. En el sentido de que se forma alrededor de la figura de Leónel Fernández. Pero también hay otros que piensan, y yo creo que es así, que la experiencia, las condiciones, la capacidad de Leónel Fernández no pueden ser desdeñables nunca en una organización política porque ahí hay mucho que aportar. De todas formas, vamos a esperar, la fuerza del pueblo está en medio, inmersa en un proceso de conformación y de formación ideológica, y eso es importante. Vamos a ver qué participación le darán los dinosaurios de ayer que llegan al nuevo partido, ¿verdad? Lo de dinosaurios no es peyorativo, me refiero a los viejos, a la gente que tiene muchos años. Vamos a ver qué oportunidad le dé a la juventud. De hecho, se está viendo en las designaciones de la fuerza del pueblo que la juventud tiene bastante participación. Este joven Abud, de que fue alcalde de Villatapia, es quien preside esa entidad y ha estado presentando las designaciones que desde el partido se ha ido, desde su, ahora mismo están inmersos. Sí, en el Congreso. En el Congreso, desde su Congreso es la palabra. Bien, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pase, señores. Yo pienso que el panorama político cada día se pone más interesante.